Arrancó el 34º Campeonato de la Liga de Béisbol Aficionados Oaxaca, el cual llevará por nombre Santos Manuel Reyes. Como ya se ha hecho costumbre, la inauguración se efectuó en el campo anexo A el domingo por la mañana. Teniendo como invitados a Arturo Zamora, Ricardo Humberto García, Jesús Alberto Cervantes, Enrique Cueto, Alfredo Canseco, además de Doneshka Díaz, Mónica García, Kevin Díaz y Sergio Chirino. Ya con todos los equipos participantes formados arrancaba el acto protocolario pasadas las 10 horas. Después de rendirle honores al Ávaro Patrio, fue el turno de escuchar una pequeña reseña del homenajeado Santos Manuel Reyes, también conocido como El Chivo, originario del barrio del Rosario y cofundador de la extinta Liga de Béisbol Joaquín Amaro, quien recibió el aplauso de los presentes y las muestras de cariño por parte de sus familiares. Con palabras del presidente de la Liga, Felipe Baltazar Díaz, continuaba el evento, que como ya se ha hecho costumbre, premió a los mejores equipos de la temporada pasada. Por la tercera fuerza pasaron Deportivo San Juan, Cachorros y Carnicería El Torito, primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Mientras que en la segunda fuerza fueron premiados Marlene Reds y Estehuapco, fue el turno de elegir a la madrina para esta temporada. Tania Méndez del equipo Coyotes fue la ganadora. El encargado del juramento deportivo fue el homenajeado, mientras que Jesús Cervantes, presidente de la Liga Vasconcelos, se encargó de la declaratoria inaugural. Protestan cumplir y hacer cumplir las reglas y los reglamentos del béisbol. Si así lo hicieren, que el béisbol se los premie, y si no, que se los demande. Gracias. Horas con 14 minutos del día 27 de noviembre del presente año, declaro formalmente inaugurado el 36º torneo de la Liga de Béisbol Oaxaca. Enhorabuena a todos, felicidades. Para cerrar el evento se realizó el primer lanzamiento, teniendo como lanzador al chivo en la receptoría Alfredo Canseco y con el madero a Sergio Chirino. De esta manera arrancó una temporada en la que se espera la participación de más de 20 novenas. Con imágenes de Omar Pérez e información de Pablo Vázquez, MDM Deportes.